¿Le preocupa el daño a la imagen de España y de su democracia, de las informaciones que estamos conociendo sobre el patrimonio oculto en paraísos fiscales del rey emérito? Estamos efectivamente siendo testigos de informaciones que son perturbadoras para millones de españoles, yo incluido, y creo que es importante ser conscientes de que una democracia sana tiene a unos medios de comunicación que no miran para otro lado, en este caso no están mirando para otro lado los medios de comunicación, están haciéndose eco precisamente de estas informaciones perturbadoras, en segundo lugar hay un poder judicial que está actuando, en España también, y en tercer lugar hay una casa real que claramente se está distanciando de esas supuestas prácticas reprobables. Yo creo que estos son los tres elementos que lo que nos hacen es reivindicar que nuestra democracia funciona y que no hay espacio para la impunidad. ¿Pero cree que Felipe VI se juega al futuro de la monarquía en España en función de cómo reaccione ante lo que vamos conociendo del comportamiento del rey emérito? Insisto, no hay espacio para la impunidad en nuestro país, en segundo lugar es la propia casa real la que está marcando distancias con esta supuesta práctica reprobable, y en tercer lugar dejemos trabajar a la justicia. Habla de que no hay impunidad en nuestro país, pero la constitución española establece la inviolabilidad del rey en la constitución. ¿Esta inviolabilidad debería servir para proteger presuntos delitos de corrupción económica o solo para aquellas actividades del jefe del Estado en ejercicio de su cargo? Yo creo que claramente es uno de los preceptos que deberíamos todos reflexionar y ver qué solución le damos, porque evidentemente la constitución española tiene que evolucionar conforme también evolucionan las exigencias en ejemplaridad y en conducta política de las sociedades, y en consecuencia yo creo que este es uno de los elementos que debería... ¿Cree que debería ser solamente para los actos del jefe del Estado en ejercicio de su cargo y no para cualquier tipo de presuntos delitos? Este es un gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, hemos planteado una reforma de la constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y en consecuencia que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado.